Hola a todos y bienvenidos a la partida del primer aniversario de la Alianza Plus Ultra. Como veis en el cartelito, esta ronda ha terminado. Ha ganado España. El primer ministro, The Games 20, ha ganado esta ronda. Bueno chicos, esto es lo que me he encontrado al llegar a casa. Este fin de he tenido que salir de viaje y no he podido grabar, aunque me hubiera encantado. Tengo algunas cosillas que contaros que pasó ayer y sobre todo quería documentar esto al cambio de día, pero es que ha sido imposible. Que conste que lo he intentado. He intentado instalar todo en el portátil, grabarlo, pero nada, es que no he podido. Iba muy mal de tiempo porque tenía que volver a casa y nada, es que no me ha dado tiempo chicos. Así que bueno, os lo voy a contar ahora, eso sí, con el cartelito este tan molesto. Ya sabéis que cuando acaba una ronda o no ha empezado, sale este cartelito, pues bueno, lo siento mucho, pero no nos queda de otra, ¿de acuerdo? Bueno, qué decir tiene que yo soy sur de los Estados Unidos. Ahora vamos a grabar con todo abierto, porque ahora están todas las tropas visibles. Bueno, estos son mis ejércitos, todo lo que yo tenía, no tenía nada más. Ahora aparecen muchos, pero os aseguro que en guerra no eran tantos, ¿de acuerdo? Hay que recordar que estamos a día 12, ya llevamos unos cuantos días, tenía que tener muchas más tropas. Bueno, aquí veis mis navales con mis aviones, solo tenía estos aviones, los iba guardando y escondiendo. Estos son los que por poco me mata Canadá con sus cazas. De hecho, estaban tocadísimos, yo creía que estos dos no lo recuperaría, pero aún así los quería guardar para hacer bulto. Por ejemplo, me vinieron muy bien cuando Canadá intentó venir con este grupo. Claro, tenía cazas. Es ahí donde decidí hacer misiles para tenerlos por aquí por si acaso. Bueno, ya visteis ese rifirrafe que hubo, pues era lo mismo que ahora. Había llevado aquí misiles por si acaso para tener toda esta zona, mi frontera de guerra que la llamo yo, para tenerla cubierta. Bueno, tengo eso sí, visores por si acaso había algún desembarco. Estaba haciendo más aviones para poder utilizarlos. Pero vamos, quitando esto, yo solo tenía un grupo de 32. Este grupo de 32. Tenía mis artillerías que las iba subiendo. No podía, no tenía vano de obra. Ahora sí, porque he estado dos días apenas sin poder jugar. Y bueno, lo que os comento, es que esto era todo lo que tenía. No era mucho. Estaba haciendo, eso sí, tanques medios. Porque, bueno, me venía con ligeros y yo no podía hacerle nada. Entonces sí, estaba haciendo ya, de hecho aquí tengo alguno más. Ya os digo, los que he podido hacer en estos dos días, que es que no los he podido mover. Y antiaéreos, porque vi que tenía muchos aviones. Y digo, oye, es que no voy a poder, si en el caso de que venga con los aviones, es que no tengo nada para hacerle frente. Y ahora os voy a contar esta historia de estas 11 tropas. Estas 11 tropas me vinieron de rebote ayer. Ahora os lo cuento, porque yo nunca me había pasado. Lo quiero comentar, porque no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez. Pero a mí es la primera vez. Y me quedé ayer en shock. O sea, me quedé totalmente... Es que no supe ni reaccionar. Ahora os cuento todo, ¿vale? Vamos a ver primero las tropas de Canadá. Bueno, aquí vemos a España haciendo desembarco con una milicia asesina. Luego me decís de mis milicias asesinas. Pero es que dan mucho juego las milicias asesinas. Ya veis, evidentemente hubiera podido desembarcar. Aquí ya no sé si hubiera podido. No creo, porque tienen un 50% más de daño. Pero bueno, vete tú a saber. Y Canadá, con los grupos que le destruí, tenía sobre todo aviones ya. Aquí tenía un grupo enorme. Este grupito sí me mató una milicia. Que yo quería pasar la milicia por aquí para estar por aquí al tanto, por si acaso. Pero no llego nunca a mi milicia, porque este grupo me lo impidió, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Os cuento la historia. Yo tenía mi grupo de 32 aquí. Bueno, no. En realidad, aquí. Exactamente aquí donde está este bombardeo, ¿vale? Porque como os digo, estos dos días no he podido apenas jugar. Y algún rifirrafe me llevé. A pesar de que Canadá se ha quedado inactivo. Ya veis que no estaba moviendo tropas. Si no, posiblemente el desinacio hubiera sido otro. Pero vamos. Lo que os comento. Estaba con mi grupo de 32 aquí bombardeando las tropas que había aquí. Ay, perdonad. Estoy reventada, ¿eh? Este fin de entre que no he dormido con la mosquitera. Estoy reventada. Ay, no puedo parar de bastionar. Perdón. Lo que os comentaba. Aquí tenía Canadá un grupo de 20 y tantas tropas. Bueno, pues yo lo fui desgastando poquito a poquito. Y ayer le quedaban 16. Pero estuve mucho tiempo desgastándolo. Estaban ahí las 16 tropas. Y de repente me conecto ayer cuando llego de viaje. Bueno, me salí de trabajo. Nos fuimos de viaje a casa de mis padres. Cuando llego me conecto un momento para ver qué tal iba. Y, bueno, veo aquí 11 tropas. Uy, qué raro. Le he matado más. Bueno, yo venga a intentar destruirlas. Y que no me salía esta pestañita, ¿vale? Claro. Yo ya un descontrol total diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? Se ha roto. Hay un buque. ¿Qué está pasando? Hasta que me di cuenta que tenía la misma bandera. Ese momento fue como diciendo, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Os lo prometo. Pues sí, tal cual. Diciendo, pero, pero, si él es yo, ¿quién soy yo? O sea, tal cual os lo estoy diciendo. Fue un momento hasta que me di cuenta que estas 11 tropas eran mías. O sea, eran mías. Digo, ¿qué está pasando? Claro, lo primero que hice, meterme al periódico. No día 12, día 11. Vamos a ver si lo encuentro aquí, esto. Y me encuentro esto, ¿vale? Finalmente, las tropas de la guarnición de Richmond, que es lo que yo estaba atacando, han sido derrotadas en un alzamiento violento. Los ciudadanos han derrotado 5 regimientos. 5, chicos. Le mataron 5 tropas a un grupo de 16 que quedaban. Y se han unido a sur de los Estados Unidos 11 unidades. 11, que son esas 11. Han desertado y ahora se han unido al nuevo gobierno. O sea, os podéis imaginar. Yo de repente digo, ¿pero cuándo se ha visto esto? ¿Cuándo se ha visto que un grupo de 16 unidades se revele, mueran 5 y 11 me han venido a mí? Nunca había visto esto. O sea, yo había visto grupos de un coche, dos, tres. Algunas tropas, alguna tropa, algún grupo muy raro, rarísimo, pero súper raro, de 4 o 5 tropas. 16 tropas. O sea, os lo puedo decir. O sea, estaba yo ayer súper despistada. No sabía si era yo, si era él. Digo, ¿qué pasa? Luego ya me entró la preocupación. Digo, por Dios, que ponga algo en esto, en algún sitio. Que me va a parecer que he hecho trampas o algo que yo no tenía estas 11 tropas que no eran mías. Digo, me he quedado con unas tropas que no eran mías. O sea, una neura me entró. De verdad, no os podéis imaginar. Lo publiqué en mi alianza. Comenté, mira, chicos, que lo que me ha pasado. Que había 16 tropas. Que es que se han revelado. O sea, en plan de decir, ¿alguien le ha pasado esto? Y ya, hablando con amigos, me dijeron que a ellos sí les había pasado. No directamente, pero que a las sillas, por ejemplo, sí que les habían pasado las tropas. Ya me diréis si a alguien más le ha pasado esto. Porque, uf, o sea, qué dolor. Qué dolor. Tú tienes un grupo de 16 tropas. Lo dejas en la provincia que acabas de conquistar. Se te rebelan y pasan al lado contrario. Es que, es que son 11 tropas. Es que yo todavía no. O sea, no lo he asimilado todavía. Ha acabado ya la partida, no las veo usar. Pero imaginaros a pobre Canadá. Si no llega a ser que se queda inactivo, como es el caso, ¿vale? Aparte de 32 tropas, tendría 11 tropas más. Suyas. Es flipante. Es que me parece increíble. Yo creo que aquí con las rebeliones deberían mirarlo. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es que dejes. Un ejército de 16 tropas. Claro, le pregunté a Liz y me dijo que posiblemente era por la moral. Porque la tenían baja. Y entonces les afectaba más. Digo, pero hombre, que son 16 tropas. Que es que es una burrada. Bueno. Así quedó la cosa, chicos. Simplemente comentar esto. Me pareció, vamos, impactante lo de las 11 tropas. De hecho, no sé qué voy a mezclar. Los dejé ahí como diciendo, os dejo en cuarentena. Ahora mi duda es, en el caso de Canadá y mío, los dos éramos de la misma doctrina. Pero, ¿y si estas tropas fueran de otra doctrina? Entonces, ¿se vuelven del eje? ¿Os imagináis que le hacemos esto a un comunista y se vuelven del eje? Digo, ¿qué está pasando? O sea, fue un momento surrealista total. De verdad. Os prometo que fue eso de quién soy yo. ¿Por qué esa bandera es igual que la mía? ¿Ese no es Canadá? ¿Qué han hecho con sus tropas? O sea, en un momento empecé a pensar de todo. De todo. Bueno. Alucinante. Uy. Por Dios. De aquí, chicos. Después de grabar. Me voy a la ducha. Yo no sé si esta tarde mi idea se acaba muy pronto. Estoy, estoy, bueno, agotada. Agotada no lo siente. Bueno, chicos. Vamos a ver. Libia. Vamos con Libia. Estas son las tropas que tenía Libia. Ya vemos que estaba en la frontera con Egipto. Parece que iba a atacar. Aunque no lo tengo claro. Sí. Sí, evidentemente iba a atacar Egipto. Vale. Vemos por aquí sus barcos. Los iba a poner. Aquí con este grupo. Ah, vale. Porque aquí había submarinos de España. Ok. Vemos por aquí más tropas. Tenía tanques, sobre todo. Tanques blindados. De acuerdo. Algún antiaéreo. Pero vamos, aquí con aviones. Le hubiera dolido un poco. Con aviones. Aquí tenía algunos. Pero no tenía cazas. Curioso. Vale. Eso por una parte. Luego Egipto. Ya sabemos que estuvo desconectado toda la partida. Había sobre todo algún tanque. Vemos aquí algún coche. Vale. Vemos infantería. Etcétera, etcétera. Por aquí vemos a las sillas. Y aquí vemos a Turquía. Turquía que tenía un montonazo de tropas por todos sitios. Madre mía. Vale. Aquí estaba poniendo un grupo. Por lo visto en la frontera. Por aquí vemos aviones. Tenía un montón de aviones. Vale. Pero por su territorio tenía alguna tropa suelta. Vale. Aquí vemos navales para ver el paso. Y sus ejércitos. Vamos a ver. Más aviones. Tenía un montón de aviones. Vale. Aquí tenía de estos. ¿Cómo se llaman? Cañones ferroviarios. Más aviones. No, no. Por aviones que no sea. Vale. Aquí sí que tiene un grupo. Vale. Con milicias asesinas. Mucha artillería. Antiaéreos. Vale. Pero sobre todo tenía aviones. Aviones. Tenía un montón. Vale. Ah, vale. Aquí están. Digo. Tenía que tener grupos gordos. De acuerdo. Estos 23. Que debe ser con lo que destruyó las tropas de Kiev. Que vimos que tenía ahí Ucrania un montón de tropas. Aquí vemos también artillería. Otro. Bueno. Antiaéreos. Vale. Tiene bastantes grupos. Ya que aviones. Más aviones. Muchos aviones. Wow. Pues tenía muy buen ejército, eh. Turquía. Madre mía. Qué barbaridad. Vale. Vemos que Turquía seguía con el Imperio Ruso. Imperio Ruso por aquí tenía tropas. Por eso no lo han conquistado. Veis. Tenían aquí bastantes tropas. Y luego el grupo aquel que nos mostró España. Veis. Era este. Tenía de todo. Cualquiera le entra aquí. Bueno. Es que tenía muy buen grupo, eh. Imperio Ruso. Mirad. Tenía muchas artillerías. Luego tenía antiaéreos. No se podía entrar por aire. No se podía entrar por ningún sitio. Muy bueno. Destructor de tanques. Madre mía. Muy buen grupo, ¿vale? Tenía aquí. Bueno. Eh. Bien a España. España. Eh. Por lo visto siguió con Suecia. Suecia todavía le quedan dos sitios. Pero tres por aquí. Pero vamos. Eh. Vemos que España ha avanzado. Luego no sé si también avanzó por. Por Alemania. Vamos a ver Alemania. Un momentito. Alemania contra tres países. Efectivamente. Dinamarca, España y Reino Unido. Reino Unido se ha hecho con. Con todos los puntos. O sea, hizo una remontada con respecto a Alemania. Madre mía. Lo que tiene España aquí. Madre mía. Qué barbaridad. De acuerdo. Tiene un montón de cosas. Y las tropas. A ver. ¿Dónde las tiene? Vale. Aquí tiene un grupo. Ya lo vemos. Tiene barcos. Vale. Esto es de Reino Unido. Ya veis que Reino Unido tenía bastantes barcos también. Tenía barcos. Tenía aviones. ¿Os acordáis que no le hicieron casi bajas hasta después? Pues bueno. Recupero por lo visto Alemania. Toda la parte de Alemania que le había quitado Alemania. Y España pues creo que le ha quitado algún trocito también Alemania. Sí, sí. Esto. Bueno. Esto de Chequia. Alemania. Exactamente. Berlín. Sobre todo Berlín. Claro. Vale. Por aquí vemos más grupos de España. Ah, mira. Grupos aquí a mitad de territorio. De acuerdo. Bueno. Bueno. Vale. España. Buques. Tiene por aquí una armada para evitar que le desembarquen. Por aquí también tenía. Por si le venía yo. Pero. A ver. También te digo una cosa. Yo si hubiera venido no creo que hubiera venido por aquí. Pero sí. Era una posibilidad. Vale. Muy buena esa. Vale. Por aquí tenía algún grupito. Muy bien. Muy bien. No, no. Genial. Chicos. Madre mía. Qué partidaza. Qué nivelazo. Y qué todo. De verdad. Ha sido una partida buenísima. Me he divertido muchísimo. A pesar de estar aquí sin poder pegarme. Pero. Bueno. Pegarme. Me he pegado un montón. Con nada. Pero me refiero que el momento que caímos ahí en Estados Unidos. Pues claro. Ya es lo que dijimos. O nosotros hacíamos una especie de paz. No paz. No sé. Una cosa rara. Y nos íbamos ya aquí a plena lucha. O. Uno tenía que comerse al otro. Para luego tener posibilidades. No ha podido ser. Pero eso sí. La partidaza. Me ha hecho la pena. Muy buenos jugadores. He visto aquí. Y bueno. Me ha encantado chicos. Muchísimas. Muchísimas gracias por invitarme a esta partida. Me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer conoceros a todos aquellos que nos conocía de antes. Y bueno chicos. Os estaré vigilando. Cuando entréis a las partidas ya sé quiénes sois. Así que os tendré fichas. A ver qué hacéis. Y cómo veis. Y todas esas cosas. Que ya bueno. Cuando entre un plus ultra. Una partida. Uy 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 uy. Qué miedo que ha entrado un plus ultra. Así que. Ha sido un placer de verdad. Conoceros y jugar con vosotros. Y ahora va a ser ya hora de que vuelva a mi alianza. De verdad. Un placer. Gracias por todo. Por invitarme y por la acogida. Bueno chicos. Y ahora sí acaba esta serie. Esta gran serie que me ha gustado muchísimo. Y me lo he pasado genial. Seguiremos con otros vídeos. Y otras aventuras de Call of War. No sé cuál será la siguiente. ¿Vale? Pero bueno. Iremos viendo. A ver si un poquito más adelante tengo más tiempo. Y puedo hacer alguna cosilla. No sé. Diferente. Como las que hacía antes. Cuando tenía un poquito más de tiempo. Y no trabajaba tantas horas. Así que bueno. Un placer. Como siempre. Jugar con vosotros. Y compartir esto. Un besito chicos. Chao chao.